comprende la selva tropical más extensa de todas, extendiéndose por el territorio de nueve países sudamericanos. Este inmenso ecosistema es el hogar de criaturas tan aterradoras que te harán preguntarte si son reales, como una de las arañas más venenosas del mundo o la serpiente más gigante que existe. 1. Hormiga guerrera. Al pensar en animales aterradores, seguramente lo primero que venga a tu mente, sean bestias de gran tamaño, con afilados dientes y largas garras. Sin embargo, a veces el peligro viene en un pequeño tamaño, y las hormigas guerreras son el perfecto ejemplo de esto. Pueden parecer diminutas a simple vista, pero estas especies de hormigas son cazadoras implacables, que poseen mandíbulas poderosas y muy afiladas. También conocidas como las hormigas soldado, legionarias o marabundas, su nombre hace referencia a su estrategia de ataque, pues nunca lo hacen solas. A través de su picadura estas hormigas inyectan pequeñas dosis de un veneno tóxico que debilita y disuelve los tejidos de sus presas. Luego utilizan sus poderosas mandíbulas para descuartizar al animal abatido, lo que les permite alimentarse a sí mismas y a sus larvas. Por ello, son conocidas como las depredadoras más pequeñas y voraces de toda la Amazonia. Al contrario que la mayoría de las hormigas, esta especie no conforma un nido, sino que cargan a sus larvas y establecen campamentos temporales donde encuentran buena disponibilidad de alimento. 2. Arapaima. En cuanto a peces se trata, el río del Amazonas cuenta con una inmensa variedad de especímenes de todos los colores, formas y sobre todo inmensos tamaños. Y el arapaima es, sin dudas, uno extraordinario. Esta especie es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, capaz de crecer hasta 3 metros de largo y pesar 200 kilogramos. Respira aire, lo que le permite vivir en el agua con poco oxígeno y sobrevivir un día fuera del agua. Se alimenta de peces, pero también de aves, lagartijas y pequeños mamíferos, pero no se negaría a probar un ser humano. Este monstruo feroz tiene incluso los dientes en la lengua. Esta obra maestra de la evolución tiene un truco aún mayor. Sus escamas, que los investigadores han comparado con un chaleco antibalas, que lo protegen de los ataques de pirañas. Son resistentes pero flexibles, y sus propiedades incluso han llamado la atención de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. 3. LA ARAÑA BANANERA Sigilosa y acechante, esta aterradora araña no es solo una de las criaturas más venenosas del Amazonas, sino que también de todo el mundo. Su nombre viene del hecho de que se encuentra con frecuencia en las plantaciones bananeras. Y aunque habita principalmente en el pulmón verde de Sudamérica, también se extiende por toda América Central y del Sur, cuyas economías están muy relacionadas con la exportación de esta fruta. Frente a la presencia humana, la araña bananera es normalmente tímida. Sin embargo, no te recomiendo para nada intentar hacerte amigo de una de ellas, pues puede que no resulte nada bien. Este arácnido es capaz de tomar una posición de defensa en la que levanta las patas delanteras, listo para dar un salto de casi 20 centímetros. Aunque la parte aterradora es que su veneno es uno de los más letales dentro del mundo de los arácnidos. La inoculación de la sustancia produce un dolor inmediato e intenso que comienza a expandirse a partir del punto de contacto. Entre los síntomas están latidos cardíacos irregulares y salivación. 4. TIBURÓN TORO En esta tupida selva sudamericana se encuentra también el río más enorme del mundo, el río del Amazonas. Esta gigante extensión de agua dulce es el hogar de un aterrador animal que todo explorador submarino debería temer. El tiburón toro originariamente es de agua salada, pero es uno de los pocos peces en el mundo que puede adaptar su sistema y vivir perfectamente en agua dulce, lo que lo hace aún más atemorizante. Este enorme animal puede alcanzar un tamaño de casi 3 metros y medio de longitud y hasta 312 kilos. Por supuesto, un tiburón no podría ser completamente inquietante sin una dentadura peligrosa. Y este espécimen tiene una fuerza de mordida de 589 kilogramos, capaz de aplastar a un ser humano. Debido a que viven en regiones cercanas o áreas densamente pobladas, muchos expertos incluso los han clasificado como los más peligrosos del mundo. 5. PIRAÑAS ROJAS Su propio nombre evoca imágenes de aguas turbias llenas de pequeños peces de agua dulce, con dientes afilados y sed de sangre, tal y como si fueran tiburones en miniatura. Ciertamente las pirañas tienen muy mala fama, y en especial las del Amazonas. Son de los animales más temidos sobre el planeta Tierra. ¿Pero por qué? Aunque esta especie produce tanto miedo que inspiraron una serie de cuestionables películas clase B, las pirañas no atacan a los seres vivos sanos, sino que actúan como carroñeros, siendo ataques extremadamente raros y generalmente el resultado de alguna provocación o defensa. Como todas las pirañas, las barrigas rojas tienen dientes increíblemente afilados. Una fila en cada una de sus poderosas mandíbulas superiores e inferiores. Estos dientes están entrelazados, lo que los hace perfectos para desgarrar la carne de sus presas. Su temible reputación proviene principalmente de las imágenes de sus frenesíes de alimentación, donde los grupos de pirañas se congregaron en su desafortunada presa y la despojaron de los huesos en cuestión de minutos. La verdad es que estos ataques suelen ser muy poco frecuentes. 6. Rana punta de flecha. Aunque muchos de los animales más aterradores en la selva del Amazonas son grandes e imponentes, otros pueden verse como una linda e inocente ranita. Sin embargo, bajo esa apariencia frágil, se esconde uno de los anfibios más tóxicos del mundo. Esta especie es diurna, solitaria y posee colores vivos para advertir su toxicidad. De hecho, en su piel dispone de una gran cantidad de glándulas que segregan un veneno alcaloide. Estas toxinas evitan que los nervios transmitan impulsos nerviosos. En última instancia, provocan parálisis muscular. Se piensa que obtienen su veneno por el consumo de presas salvajes, que son la fuente de esa toxina, ya que las ranas criadas en cautiverio no desarrollan este veneno. Al igual que las cebras o los guepardos, cada rana flecha posee un patrón único de sus manchas, una especie de huella que permite diferenciar a un individuo de otro. De media, estos animales generan un promedio de 200 microgramos de veneno, aunque solo son necesarios 2 microgramos para matar a una persona. 7. Nutrias gigantes. Últimamente puedes ver en internet tiernos videos de nutrias jugando, nadando o simplemente haciendo lo que las nutrias saben hacer mejor, ser muy lindas. Y aunque muchas personas dicen que mientras más grande mejor, no creo que sea el caso de este animal semiacuático. Las nutrias gigantes se conocen también como jaguares de agua. A primera vista se ven lindos, pero no se equivoquen. Cuando son adultos pueden alcanzar hasta 2 metros de la cabeza a la cola. Su dieta consiste principalmente en peces y cangrejos, que cazan en grupos familiares de 3 a 8 miembros, y pueden comer hasta 4 kilogramos de mariscos por día. Lo más aterrador es que han circulado videos de estos animales comiendo anacondas, y en grupos más grandes hasta han devorado un caimán de casi 2 metros. Si bien su número está disminuyendo, principalmente debido a la intervención humana, se encuentran entre los depredadores más capaces de la selva amazónica, de ahí su nombre local de lobos de río. 8. Puma. Los felinos del Amazonas se extienden a lo largo de varios países como Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Bolivia. Estos fascinantes especímenes propios de la selva se encuentran en lo más alto de la cadena alimenticia. Sin embargo, esta especie es de las más aterradoras de todas. Conocido también como león americano o león de montaña, el puma es el segundo felino más grande de América. Su pelaje se distingue por ser de color café, con tonos rojizos o grises y hacia la punta de cola color negro. Pero este feroz animal no solo destaca por su aspecto, sino también por sus increíbles habilidades. Este gran felino fantasmal y solitario tiene un gran abanico de opciones en cuanto a sus comidas. Se alimentan principalmente de aves, ciertos reptiles y mamíferos como venados, pecaríes, capibaras, guantas, guatusas, conejos, ratas, ratones, puercoespines y más. Aunque los ataques a personas son raros, ya que generalmente no reconocen a los humanos como presas, no creo que te entusiasme mucho encontrarte con un puma. Su longitud total de la cabeza y cuerpo es de 95 a 143 centímetros y la cola de 53 a 82 centímetros, mientras que su peso oscila entre 29 y 120 kilogramos. 9. Escorpión Titius. En Sudamérica existen más de 100 especies de escorpiones pertenecientes al género Titius. Sus picaduras cobran cerca de 30 vidas humanas cada año solo en el norte de Brasil. Es por ello que se considera de los animales más peligrosos del Amazonas. Estos frecuentes ataques se justifican por la gran adaptación de los escorpiones a las zonas urbanas, haciendo que su contacto con las personas sea prácticamente diario. Los escorpiones titius almacenan un poderoso veneno en su glándula bulbosa, que pueden inocular por medio del aguijón curvado hallado en su cola. Una vez inyectado en el cuerpo de otro individuo, las sustancias neurotóxicas del veneno ocasionan parálisis casi instantáneamente y pueden llevar a un paro cardíaco o respiratorio. Se trata de un mecanismo de defensa, pero también de una poderosa herramienta de caza. 10. Víbora barba amarilla. Este aterrador reptil es una de las serpientes más venenosas de la Amazonia, una especie que ha protagonizado un elevado número de ataques letales a seres humanos. Esta cantidad alarmante de mordeduras a personas se explica no solo por el carácter agresivo y territorial de la serpiente, sino también por su gran adaptación a las zonas habitadas. A pesar de vivir naturalmente en los vastos bosques amazónicos, las víboras barba amarilla se acostumbraron a encontrar abundante alimento en los entornos de ciudades y poblados, ya que los residuos humanos suelen atraer a ratones, lagartijas, pájaros y más. Un manjar al que no pueden negarse. Son serpientes de gran porte, que pueden alcanzar fácilmente los dos metros de longitud. Estas víboras se destacan por su muy eficaz e ingeniosa estrategia de caza. Gracias a un órgano conocido como fosetas loreales, que se ubica entre su hocico y sus ojos, son capaces de detectar fácilmente el calor corporal de los animales de sangre caliente. Al identificar la presencia de alguna presa, la víbora se camufla entre hojas, ramas u otros componentes del camino, y ahí espera pacientemente hasta reconocer el momento exacto para un ataque letal. Y raramente fallan. 11. PEZ VAMPIRO Cualquier cosa con la palabra vampiro en su nombre debe ser reconocida automáticamente como aterradora. Y estos monstruos marinos no son una excepción. Son depredadores absolutamente feroces, capaces de devorar peces hasta la mitad del tamaño de su propio cuerpo. Estos animales son también conocidos como peces payara y pueden crecer hasta 1,2 metros de largo. Una gran parte de su dieta está formada por pirañas, lo que debería darte una idea de lo difíciles que pueden ser sus colmillos. Ahora, ¿por qué le dicen pez vampiro? Pues reciben su nombre debido a los dos colmillos que brotan de su mandíbula inferior. Estos pueden crecer hasta 15 centímetros de largo y los utilizan para empalar a sus presas después de atacarlos brutalmente. De hecho, los colmillos de los payaras son tan grandes que tienen agujeros especiales en la mandíbula superior para evitar atravesarse ellos mismos. 12. EL LAGARTO AZÚ Especialmente en las profundidades del río Amazonas, existe la mayor concentración de extrañas y temibles criaturas, que sin dudas te harán pensarlo dos veces antes de lanzarte a nadar en ese inmenso mar de agua dulce. Esta especie de cocodrilo es exclusivo de América del Sur y se presenta en gran abundancia en el río del Amazonas. El lagarto azul también se conoce como cocodrilo negro y se encuentra en la parte superior de la cadena alimenticia. ¿Pero por qué son tan peligrosos? Estos caimanes pueden crecer hasta 6 metros de longitud, con cráneos más grandes y pesados que los cocodrilos del Nilo. Comen casi todo lo que pueden, incluyendo pirañas, monos, peces, ciervos y anacondas. Ah, y por supuesto, seres humanos. Pero sus hábitos alimenticios no son la parte más atemorizante de este lagarto. Su poderosa anatomía es una importante razón para respetarlo. El cocodrilo negro se considera casi indestructible, debido a la dureza de su coraza, que no puede ser atravesada por las lanzas de los nativos. 13. ANACONDA VERDE Y ya que estamos hablando de reptiles gigantes, no podemos dejar pasar a este verdadero monstruo amazónico. La anaconda verde es la serpiente más grande del mundo. No por nada se la conoce como la reina del Amazonas. Esta es una serpiente constrictora, lo que significa que atrapa a su presa y se enrolla sobre ella hasta matarla. No es una serpiente venenosa, por lo que tiene que optar por este recurso para defenderse. Son capaces de envolver y sofocar desde capibaras y ciervos indefensos hasta caimanes y jaguares. Estas anacondas son mucho más pesadas que cualquier pitón, y las hembras, generalmente más grandes que los machos, pueden alcanzar los 250 kilogramos. Su longitud es de aproximadamente 9 metros y tienen unos 30 centímetros de diámetro. A pesar de su mala fama, las anacondas no atacan a los seres humanos para alimentarse. Los raros ataques a personas son más que todo defensivos, cuando el animal se siente amenazado o atacado de alguna manera. 14. ANGUILAS ELÉCTRICAS También conocidas localmente como poraqués. Las anguilas eléctricas son uno de los tipos de criaturas aterradoras que habitan el río Amazonas. Sin duda, la característica más reconocida e igualmente temida de estos animales es su capacidad de transmitir corrientes eléctricas desde el interior de su cuerpo hacia el exterior. Estas cargas pueden alcanzar hasta 600 voltios, cinco veces la carga de una toma de corriente promedio, y suficiente para derribar a un caballo. Si bien un shock no es suficiente para matar a un humano adulto sano, los choques múltiples pueden causar insuficiencia cardíaca o respiratoria, y es común que las personas se sorprendan y se ahoguen después de un ataque de anguila. De hecho, muchas de las desapariciones registradas en la región del Amazonas han sido atribuidas a anguilas que aturdieron a sus víctimas y las dejaron ahogarse en el río. Es por esto que, en definitiva, son consideradas como uno de los animales más aterradores de esta inmensa selva. 15. Jaguar. La selva del Amazonas es una zona ampliamente rica en cuanto a fauna, en especial si hablamos de felinos. El pulmón verde sudamericano cuenta con asombrosas especies como el puma, el ocelote, el tigrillo y la oncilla. Pero sin dudas, uno de los más aterradores es el jaguar. También conocido como jaguareté, es el felino de mayor tamaño que habita en el continente americano y el tercero más grande de todo el mundo. También es conocido como tigre desde los tiempos de la colonia, dado su parecido con el tigre de Asia. Como puedes imaginar, se trata de un felino carnívoro de gran tamaño, que destaca como uno de los mejores cazadores. Su alimentación incluye desde pequeños y medianos mamíferos hasta reptiles de gran porte. Desafortunadamente, es uno de los animales que se encuentran en un alarmante peligro de extinción. En los últimos años, la creación de parques nacionales en las regiones selváticas ha colaborado para la preservación de esta especie, así como el control de la caza deportiva. A pesar de representar uno de los animales más peligrosos del Amazonas, el jaguar también es una de las criaturas más hermosas. Definitivamente, este santuario natural alberga numerosas especies muy particulares. Te gustaría encontrarte con alguno de estos aterradores animales? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios. Sabes que me encanta leerlos. Espero que hayas aprendido algo nuevo y disfrutado mucho este top. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. 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 Adiós.